El escenario del Palau de la Festa se ha llenado de payasos, trapecistas, magos, animales... ...y todo lo que rodea al mundo del circo, al son de la música de la Banda Municipal de Castellón... ...dirigida por José Vicente Ramón Segarra. Durante más de una hora, 3.000 alumnos de 22 colegios de la ciudad... ...han podido combinar la parte educativa de la música... ...con la más lúdica de las risas y diversión del circo. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha querido estar al lado de los más pequeños... ...y apoyar el buen trabajo que está haciendo la Banda Municipal de Castellón... ...a la hora de abrirse al público infantil. Quiero de verdad felicitar a todos los integrantes de nuestra Banda Municipal... ...a todos los que colaboran, para que un año más podamos contribuir... ...durante un par de días a hacer más felices a estos niños tan jóvenes... ...y hacerles rememorar esas etapas del circo que todos hemos vivido de pequeños. Es de verdad un orgullo tener una Banda Municipal como la que tenemos... ...que tengamos estas instalaciones y que todo lo que hagamos al final... ...redunde en un beneficio para la ciudad. Además del concierto temático, la magia del circo... ...se ha contado con un invitado muy especial... ...el popular payaso de la tele Fofito... ...quien con sus canciones ha levantado a todos los niños de los asientos... ...cantando sus temas más conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias!